Buenos y lluviosos días, tengan todos ustedes, tú en especial. Pues está lloviendo mucho aquí afuera y hoy es mi día libre. Entonces quiero ir al banco, abrir mi cuenta. Tengo otras dos tarjetas, pero en una aquí en el campo no pusieron bien mi pasaporte, entonces no puedo meter, no puedo entrar a la aplicación a checar cuánto tengo. Y además el problema común es que siempre te cobran una comisión en ciertos cajeros automáticos por retirar dinero. Entonces no soy muy fan de eso. Obviamente si retiras dinero en el cajero pertinente de tu banco, pues no hay problema. Pero a veces es difícil porque es un banquito local aquí. Y el otro, de todas maneras, te cobra comisión porque no es un banco físico como tal, es como más. Es electrónico. Pero además no quiero abrir una cuenta de Chase, que es la más común para este tipo de programas. Es el banco yo creo que más J1 friendly, porque no te pone ningún pero y es súper fácil abrirla. Pero haciendo research y también pues en social media, me enteré que Chase es uno de los bancos que más fundan la explotación de fossil fuels. Y pues no está chido, no está chido que una empresa tan grande no haga algo sustentable o eco-friendly cuando tiene el recurso. Entonces dije, pues no, si está en mi poder no apoyar esto, pues voy a cambiar de banco. Hola, es Laura editando. Tengo que hacer una aclaración. No estoy lavándome las manos ni defendiendo a Charles Schwab. Simplemente quiero que quede claro que no elegí Chase. porque es de las que mayor inversión tienen en este tipo de actividades nada sustentables para el planeta. Charles Schwab sí funda parte de estas acciones de explotación. Ok, no se salva. Hay un banco que es el que yo quería abrir una cuenta, pero de nuevo por el tipo de visa, porque no tengo un número americano, por mi pasaporte y todo esto, pues no pude, no pude abrir la cuenta en este otro banco que yo quería. Pero bueno, este es el que menos, el que menos dentro de las posibilidades que yo tenía para abrir una cuenta. Y estuve investigando, encontré este banco que se llama Charles Schwab, o Schwab, algo así. Que no te cobra comisión en los cajeros automáticos. O sea, sí te la cobra, pero te la regresa al final del mes. Lo que está súper bien y es internacional, o sea, es worldwide. Y pues mis planes de seguir viajando, pues me va a quedar súper bien. Solo que no es un banco banco, es como una empresa de inversiones. Entonces el gancho es de que abras tu cuenta y tu brokerage account para invertir. Pero no sé si puedo abrir mi brokerage account para invertir con ese tipo de visa. Entonces llamé y como que no me supieron decir mucho. Les dije, hey, soy un estudiante internacional. Puedo hacerlo. Puedo abrir mi cuenta ahí. Y me dijeron como de, ah, la verdad no sabíamos si me mandaron con otro ejecutivo. Y yo de, excuse me, I need to know. Porque es como una hora de manejar hacia la ciudad donde está este banco. Entonces, pues voy a ver. Me dijeron, ah, sí, si tienes tu número de seguro social, sí lo puedes abrir. Y yo, vemos, vemos. Y eso es lo que vamos a hacer. Me falta desayunar. Me levanté. Ya son como las 8.20. Me voy a hacer un cafecito. Voy a ver qué desayuno súper rápido. Y nos vamos al banco. Fernando y yo. Y tú vienes conmigo, mi amante. Con nosotros. Aquí está el banco. Charles Schwab. Y venimos regresando de preguntar. Primero, pues íbamos a confirmar que podíamos abrir la cuenta. O que podía abrir mi cuenta. Y que no había ningún problema porque soy un estudiante internacional. Entonces, yo había llamado. Me habían dicho. Para empezar, como que batallaron muchísimo. Y dijeron como, pues déjame preguntar. Y me pasaron con otro asesor. Y dijeron, pues es que no somos un banco como tal. Entonces, no solemos hacer este tipo de cosas. O de excepciones. Pero si tienes tu social security number. No debes atender ningún problema. Pero sí necesitas ir a la sucursal física. Para que te ayuden a abrirla. Porque como que su website no estaba entrenado. Como para procesar esos documentos. O creo que fue por mi número. Porque solamente te piden. Social security number. O un comprobante de domicilio. Aquí, americano. Que puede ser tu DS2019. O. Pues. Tu contrato. Y. Tu. Número de teléfono. Pero pues, americano. Y yo no tengo número americano. Y ya. En el caso que aquí hicieron lo mismo. Tuvieron que llamar. Para. Confirmar que podían. Y que tenían que hacer. Y si sacaron copias de mi social. De mi pasaporte. Y de mi DS2019. Y sí. La pude abrir. Me preguntaron obviamente para que la quería. Entonces abrí dos. Mi brokerage account. Y mi debit card. Me van a llamar para activarla. Y que me ayuden a hacer. Login. En la aplicación. Para que yo pueda. Canjear mis cheques. Y recibir. Depósitos directos. Me van a dar la tarjeta. Una vez. Que yo deposite. O reciba 100 dólares. En mi cuenta. Y ya está. Fernando no me creía. Que era buen banco. Pero ya lo estaba considerando. Tal vez sea bueno para invertir. En un futuro. Y para. Sí. Porque nosotros que hacemos este tipo de programas. Donde nos dan alimentos. Y nos dan estancia. Y suman ahorita en el camp. Que no vamos a poder salir. Pues no gastamos. Entonces. Que se quede ahí el dinero. Como tres meses. A que mejor esté. Pues. Produciendo algo. Y en dólares. Unos centavitas extras. Y de eso también quería hablarles. Que siempre. Les recomiendo tener una. Cuenta bancaria americana. Por muchas razones. Para que puedan ustedes. Comprar cosas en línea. Para que puedan pagar aquí. Y con su banco local. De su país. No tengan que estar llamando. Para decir. Oigan. Pues voy a pagar. O no les bloqueen la tarjeta luego. Y también. Sobre todo. Para el tax return. Es súper más fácil. Que ustedes tengan su tarjeta. Manténganlo con el mínimo. Que les pidan. Cuando se tengan que regresar a su país. Pero así reciben directamente. Su reembolso de impuestos. Y bueno. Voy a esperar. En el transcurso del día. A ver si me pueden marcar. Porque es un número por año. Pero sí puse el más 52. Uno. Y luego mi número. Entonces espero. Que espero que sí. Me puedan localizar. Y ya de ahí. Estaré reportando. Cómo procede lo de la cuenta de la tarjeta. Cómo puedo hacer mis movimientos. Y sobre todo me gustó también. Porque aparte de invertir. Puedo usar cualquier cajero automático. Cualquier ATM. Y sí me descuentan la comisión. Pero al final del mes. Me la regresan. Which is good. Entonces estuve viendo videos. Y hay varios que viajan mucho. Y en cualquier parte del mundo. Han hecho lo mismo. Y no han tenido ningún problema. Les han regresado todos sus. Importes o cobros extras. Por retirar en ATMs internacionales. Entonces está muy muy chido. Pero bueno. Y ahorita. ¿Qué vamos a hacer Fernando? ¿Qué quieres hacer? Yo creo que vamos a ir a Marshall. A ver qué encontramos. Y después vamos a ir a un restaurante mexicano. Porque estamos con ganas de comer tacos. Aquí está Target. Aquí está después Pet Supplies. Pero como pueden ver. Está lloviendo mucho. Pero lo logramos. Segundo reto desbloqueado. Poder manejar en la lluvia. 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 Los dos. Pero no importa. Porque estamos rellenitos de amor. Oye. Acabamos de regresar de aquí. que de fuera no tiene nombre y nada, pero por eso es bueno googlear tus opciones de comer desde ayer checamos que había un lugar nos sacó de onda porque vimos que era un restaurante mexicano-italiano yo creo que es más mexicano que italiano pero ajá, solo porque vienden pastas y ensaladas pero muy bueno, muy bueno, de verdad que rico comer comida sazonada estilo, tu país que delicia, ya son las ¿qué hora es? una y media no, no pasa nada y ya nos vamos de regreso al campo ¿quién se compró este café? y dice que no lo recomienda ¿no? ¿con qué? si dice que está muy hecho con leche fresca no sé, me supongo es simple bueno, igual a mí se me hubiera gustado porque no soy tan plantelos, dulce, dulce, dulce y ahora vamos a aprender música y ya nos vamos de regreso ¿qué vamos a hacer con este video? eh... yo creo que una maratón, una serie, ¿no? tenemos que terminar de ver una serie italiana que tiene que ver con los con la astrología y tal porque este niño está aprendiendo italiano chivarto sí, así que vayan a seguirlo si quieren ver sus pato aventuras en Italia bueno, ya vámonos saludo barcar Pues ya regresamos al campamento Y voy a intentar hacer un unboxing súper rápido De lo que compré Pero ya no tiene batería esto Y no me mandaron al cargador Así que creo que no voy a poder terminar el video A ver Me compré estos zapatos Que son especiales como para Trabajar en la cocina Porque se vuelve todo súper resbaloso Son exactamente de mi talla Entonces voy a tener que estirarlos muy bien Porque casi no me quedan Carlos Altines Soy yo de nuevo Laura Edita Y ya, esta es la última vez que les grabo Desde la edición Porque ya estoy harta Quiero subir este vlog Y lo que pasa es que Sigo teniendo problemas Con la cuenta bancaria Resulta que cuando fui a la sucursal Pues como les dije, ¿no? Todo había quedado bien Me iban a llamar No me llamaron Pero me mandaron correo Me habían dado seguimiento Perfecto Para no hacerse las largas Luego voy a hacer otro video Donde les cuente exactamente En que se resuelve esto Perdón Estoy cambiándome feo Pero básicamente Necesito un Número de teléfono American Para poder abrir Y entrar en mi aplicación online Y para verificar la cuenta Porque de nuevo Como no es un banco Como tal No están acostumbrados Y necesitan como que Ese proceso para Validar mi identidad Luego me dieron esta otra opción De usar Un estado de cuenta De alguno de los bancos Que ya tengo Que voy a cancelar Pero tiene tiempo Que no los uso Entonces creo que ya Se cancelaron Automáticamente las cuentas Entonces tengo que ir al banco A ver qué pedo A ver si no me van a cobrar Extra para ver Por no usar mi cuenta Y por dejarla En celos So I don't know Pero No es tan difícil No es tan difícil Para ti De verdad Si tú vas a abrir Una cuenta de banco Por solo durante Ay ya no tengo Tegí Durante el tiempo Que vas a estar En el campamento De verano Abre Abre una De Chase O abre una Del banco local Y no tienes Tantos problemas Ya mencioné anteriormente Cuáles son los requisitos Generales Comprobante de homicidio Del camp Que es tu contrato Tu DS-2019 Tu pasaporte O tu visa Y a1 ¿Qué más? Y tu social security No pair Ya está La pregunta es Ahora ¿Do you really necesitas Un número americano? Por eso Dos meses Si me llego Estar trabajando En el camp Y para eso Mi respuesta Sería No Va a ser dos meses Y me llego You don't need it You don't Chega con tu compañía Si vives en Latinoamérica O en Europa Pregunta con tu compañía Algunas que sí Abarcan tu plan Hasta Estados Unidos Y algunas en México Más específicamente Que abarcan hasta Canadá Yo soy Laura Gutiérrez Y nos vemos En el próximo video